Bueno, sí, estamos muy contentos porque desde que abrimos este espacio para los jóvenes se ha llenado de toda la participación de los mismos, vienen a traer sus ideas, sus propuestas estamos muy contentos porque primero iniciamos con los talleres de oficio tanto los oficios tradicionales como los oficios digitales y bueno, la convocatoria fue súper exitosa, llenamos los cupos y ahora empezamos con todo lo que son los talleres culturales todo el espacio para que los jóvenes puedan desarrollar la parte artística la danza, la música, bueno, el teatro, todo lo que es la expresión corporal entonces estamos muy contentos de poder generar estos espacios y bueno, también esperando para ver qué es lo que los jóvenes están esperando del lugar y bueno, abriéndole este lugar para que ellos puedan venir y puedan proyectar todos sus sueños y todos sus proyectos ahí en la fábrica Yami, ¿cuáles son específicamente estos talleres que se suman? Bueno, el taller que se suma hoy, hoy en día comienza Hip Hop de 19 a 20 horas para niños de 8 a 12 años se pueden sumar, sí o sí tienen que hacerse presente, digamos, con un tutor para completar una planilla y luego se sumaría, o sea, se abriría el cupo de Hip Hop para jóvenes adultos que comenzaría de 19 a 20 horas serían los días martes y jueves en los mismos horarios la semana que viene, el día lunes, comienza un taller de teatro que estaría orientado para niños de 19 a 20 horas también y se repetiría, digamos, también la actividad el día viernes pero en el caso, o sea, lo que cambiaría es que sería para jóvenes adultos los días viernes y además se nos sumaría la actividad de guitarra el día jueves de la semana que viene, ya comenzarían lo que estamos invitando es a que se anoten, se preinscriban en el caso de guitarra porque las clases son personalizadas, no son grupales por lo tanto vamos a estar contactando a quienes efectivamente queden dentro del taller la forma, digamos, de inscripción es llegarse a la fábrica completar ahí unos datos en recepción y luego ya comenzar la actividad lo que sí estamos, bueno, invitando es a los tutores que se lleguen con los niños para trabajar, bueno, el tema de cómo van a llegar, cómo se van a ir y demás hacer un seguimiento un poquito más cercano con los más pequeños, digamos, que asistan a la fábrica Recordemos dónde queda ubicada la fábrica Bien, la fábrica está en Brasil, Esquinos Pallata y tenemos, bueno, el teléfono que es 436-427 como para que se contacten con nosotros por cualquier tipo de inquietud ¿Tienen algún costo estos talleres? Son todos talleres gratuitos, digamos, salen de las arcas municipales por lo tanto están abiertos al público en general ¿Notan que los chicos están entusiasmados con los talleres que brindan? Sí, de hecho, ellos son por ahí los que vienen con las propuestas de decir, che, y si abrimos un curso con esta orientación es como que también invitamos nosotros a que la propuesta vengan de parte de ellos y nosotros ver la posibilidad de que eso se lleve adelante Bueno, es un buen comienzo positivo, ¿no? Sí, sí, por supuesto De hecho, bueno, son las primeras dos semanas, digamos, de la fábrica y hemos tenido una convocatoria muy grande con lo que fue los talleres de oficio y esperamos tener la misma convocatoria con los talleres culturales que por ahí, ahora en la época de verano, donde ya terminan las actividades escolares está bárbaro para que se sumen los jóvenes, digamos ¡Suscríbete al canal!